En el uso de la palabra, la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Bueno, justamente yo he presentado un dictamen alternativo porque hemos tenido en este punto varios debates en la Comisión de Educación, ha sido un interesante, intenso debate, podemos decir. Miren, lo primero que creo que hay que caracterizar es que dado que el proyecto que se está tratando tiene el título del abordaje de las trayectorias educativas discontinuas, un acompañamiento a esas trayectorias como resultado o como acción de la pospandemia, lo primero que hay que decir es que de ninguna manera la crisis educativa, la situación de la deserción escolar, esto que se llama en términos hoy aparentemente modernos trayectorias educativas discontinuas, que no es otra cosa que la deserción escolar lisa y llana, o sea, chicas, chicos, adolescentes que tendrían que estar transitando su escolaridad y no lo están, no es una situación de la, resultado de la pandemia, de la cuarentena, de la suspensión de las clases presenciales y por lo tanto que al cortarse en alguna franja de la población escolar esa relación, bueno, ahora sería dificultoso que regresen. Esta crisis es muy previa, la venimos alertando, la venimos denunciando, gobierno tras gobierno tenemos un cuadro de vaciamiento de la educación pública que es absolutamente brutal. Y por eso lo que ahora estamos discutiendo debe ser, digamos, un llamado de atención en relación a cómo es que se puede abordar esta crisis educativa. Antes de referirme fuertemente a esto, quiero decir que efectivamente no sólo la educación pública se vacía presupuestariamente, sino que en materia edilicia avanza la precarización laboral, las escuelas están completamente derruidas. Hemos en la Comisión de Educación escuchado a ministros de Educación de algunas provincias que no han tenido ni siquiera el decoro de evitar hacer afirmaciones como que las escuelas son lugares seguros. Perdón, estamos en el país donde explotó una escuela y se llevó la vida de dos trabajadores de la educación. O sea, hay algo que no me atrevería a afirmar taxativamente es que las escuelas son lugares seguros. Las escuelas son lugares donde hacemos muchas cosas y le ponemos mucho empeño, pero si es por la acción del Estado, las escuelas no son lugares seguros. La mayoría son lugares enormemente inseguros desde el punto de vista de infraestructura y de muchos otros aspectos. Entonces, efectivamente, ese vaciamiento es sistemático. Podemos citar su origen muchas décadas atrás, pero claramente un punto de inflexión son dos leyes, la de transferencia educativa, donde se desarticuló el Sistema Educativo Nacional y la Ley Federal de Educación. Y siempre hay que recordar que cuando se reemplazó esa ley por la Ley de Educación Nacional, siempre hay que recordar que de nacional esa ley solo tiene el título. Nunca más se nacionalizó el Sistema Educativo. Se dejó la estructura central de esa ley menemista, se dejó en pie y por lo tanto la fragmentación educativa es una regla. Y es uno de los hechos, ese desfinanciamiento, porque cada provincia se arregla como puede, ha habido tendencias a la municipalización, hay provincias donde, digamos, se han ido implementando todo tipo de modificaciones de las estructuras educativas que han tenido mucho que ver en este deterioro. Y no me refiero a tomar en cuenta las particularidades regionales y demás, que no debieran, que digamos, que la idea de que una educación nacional no tomaría en cuenta. No, me refiero a la idea de que acá para defender el sistema educativo público tenemos que nacionalizarlo. Los recursos deben salir de donde están los recursos, que es el presupuesto nacional. Hay que terminar con este sálvese quien pueda, con salarios diferentes, con estatutos diferentes y con un avance muy agudo de la precarización laboral en la docencia, que se ha visto este año, muy claramente. Los gobiernos aprovecharon para no nombrar los docentes, reemplazantes, los interinos, los suplentes, de acuerdo a como se llame en cada jurisdicción. Se ahorraron meses y meses de sueldo. Y después cuando en alguna jurisdicción pagaron algún tipo de seguro, de resarcimiento, ha sido sobre la base de una precarización total. Tenemos en la provincia de Buenos Aires, depende del distrito, pero hay compañeros del Piedra que están trabajando, dando clases 20 horas semanales cuando se supone que les pagan por 8 y sin ningún tipo de derecho. Entonces, este problema es de fondo. Y yo quiero insistir con que todos estos planes y programas que se quieren abordar en el dictamen de mayoría, que tiene que ver con planes y programas de acompañamiento de las trayectorias para tratar de que esos alumnos que se han ido del sistema regresen, no son nada nuevo. Como decimos en nuestro dictamen, son la repetición de cosas que ya se vienen haciendo de años anteriores. No solo del gobierno anterior de Macri, que de eso no hubo nada, unas tablets para el programa asistiré, pero del gobierno anterior también hubo otros planes. Todos a la escuela, todos a estudiar, volvamos acá, volvamos allá. La enorme mayoría han fracasado. ¿Por qué han fracasado? Y yo entonces quiero llamar la atención porque no quiero, rechazo la idea de que se coloque sobre la docencia la responsabilidad sobre que la deserción escolar o las trayectorias educativas discontinuas, etc., tengan que ver con que la docencia o los docentes o las docentes no hicimos nuestra tarea adecuadamente. No, la docencia hace tarea de sobra, de más excesiva sobrecarga laboral, hemos pagado de nuestro bolsillo la conectividad. Este Congreso, este Congreso, no ha votado en todo el año una ley que libere y transforme en gratuita la conectividad de la docencia y de los estudiantes. Este Congreso es responsable de que la educación pública gratuita se haya convertido este año en privada. El que no tuvo para pagar, no tuvo continuidad pedagógica. Es un escándalo. Hoy terminaron, creo que, darle dictamen en presupuesto a una ley que igual no resuelve nada porque es solo para las plataformas estatales. Y seguimos la misma cantinela. Ocho meses, ocho meses. Y ahora lo que sí se va a votar, como ya dijimos cuando se modificó el antículo 109, es algo que va a ser inocuo. Por eso nos vamos a abstener, no vamos a votar en contra, nos vamos a abstener. Hagan la experiencia una vez más. Ahora, lo que no puede ocurrir es que después le enchufen a los docentes la responsabilidad sobre un nuevo fracaso en que todo ese alumnado regrese. Porque, ¿cuál es el problema? En este Congreso y en muchos otros organismos, les encanta decir que la educación resuelve los problemas de la población. Y yo vengo a decirles algo que les va a sonar polémico. De ninguna manera. La educación es una herramienta más. Pero la educación no resuelve las desigualdades sociales del sistema capitalista. Es más, la educación está inmersa violentamente en los negociados capitalistas. Por eso se la quiere convertir en una fuente de negocios cuando otros negocios no dan para más. Por eso acá hay gente que quiere que se apruebe de inmediato que la educación a distancia en los niveles obligatorios está autorizada. ¿Por qué? Quieren convertirla en un enorme negocio, como ya es un negocio las universidades a distancia, esto, lo otro, las capacitaciones. Ni hablar de los dueños de las plataformas. Eso sí, a eso no se les tocó un centavo. Pero en esa situación estamos. Entonces, yo quiero insistir con un concepto. Es falso que la educación va a resolver los problemas de la explotación capitalista. Por lo tanto, es falso que simplemente con alguien que vaya a buscar a ese alumno, va a alcanzar para que regrese. Si no se modifica el cuadro estructural de las familias, que cada vez son más pobres, que cada vez tienen más problemas básicos sin resolver. ¿O creen que el problema de la gente que no tiene vivienda, las recuperaciones de tierra, las tomas, son un tema ajeno a la deserción educativa? Una familia que anda vagando porque no tiene dónde alojarse. ¿A ustedes les parece que puede garantizar la continuidad de la trayectoria educativa de sus hijos? ¿Y las familias de madres que son jefas de hogar y que están desocupadas de los cuales se ha hablado hoy en esta jornada? ¿Cómo garantizan las trayectorias de sus hijos? Entonces, sin una resolución de fondo garantizando el empleo, los salarios, el trabajo en blanco, el derecho a la vivienda, becas reales, no 2 pesos con 50, becas reales para que esos alumnos puedan sostener sus trayectorias, o sea, un reforzamiento para que el sector más explotado de este país, que son y somos las y los trabajadores, puedan resolver sus problemas básicos, no va a haber la posibilidad de garantizar las trayectorias educativas de los alumnos y mucho menos si los recursos que tienen que ir a sostener la educación pública, a resolver los edificios, a nombrar los docentes y demás, se desvían a programas por fuera de la educación obligatoria y el sistema formal. Quiero llamar la atención, se desvían muchos recursos a cosas que no van a las escuelas, que no van a esos edificios que faltan, que no van al nombramiento de los docentes y los auxiliares que faltan. Entonces, eso también hay que resolverlo. De todo eso habla nuestro dictamen, que toma los reclamos históricos de la docencia y especialmente de la docencia combativa y de los estudiantes, que justamente marcamos que gobierno tras gobierno se viene generando un vaciamiento general de la escuela pública, un ataque a los derechos laborales, un ataque a los derechos jubilatorios también de la docencia, y que justamente esto es uno de los elementos que no se pueden escindir de la crisis educativa general. El otro punto que no se puede escindir, obviamente, es la educación de la crisis económica y social de conjunto que está atravesando la Argentina y el mundo. Pero para eso hace falta una reorganización integral de la economía, de la sociedad y de la política. En definitiva, una salida que sólo podemos brindar los trabajadores y la educación va de la mano con ese planteo estratégico e integral. De eso trata nuestro dictamen alternativo. Muchas gracias. Gracias, diputada.